y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que patrones para poder sacar la nueva ruleta mágica que acaba de llegar así es gente como saben acaba de llegar lo que viene siendo pues una nueva ruleta mágica que pintada sea interesante porque tiene lo que viene siendo pues algunos premios como lo que tendría siendo pues si no estoy mal una pared glue que la verdad pues pintada sea interesante y lo que viene siendo pues un emote que también se ve muy bueno y muy muy genial ya les voy a estar enseñando lo que viene siendo para continuación recomendaciones y patrones para que se la puedan sacar por pocos diamantes pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos huevos el que diga que no y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que tendría siendo pues básicamente es lo que se estaba filtrando como les decía al respecto lo que tendría siendo pues estos patrones vale gente y lo que tendría siendo las recomendaciones para que se puedan sacar nada más y nada menos que esta nueva ruleta mágica que acaba de llegar vale gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a lo que tendría siendo pues mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente estoy haciendo directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal secundario que se los voy a dejar en la descripción vale gente este canal donde subo los directos que hago todos los días de hecho en este mismo instante estoy en directo para que me vengan a seguir les dejo el link del directo en lo que tendría siendo pues la descripción para que me vengan a apoyar y ahora sí vamos a ir gente con lo que tendría siendo pues esta ruleta mágica que de momento solamente está disponible en región sur sin embargo eso de la medianoche hora colombiana 11 de la noche hora mexicana ya está disponible para región norte región estados unidos vale y bueno gente en la parte de por acá ya estamos entrando lo que tendría siendo pues la cuenta de región sur vamos a primero ver que nada nada primero que nada lo que tendría siendo pues las recomendaciones vale gente y lo que tendría siendo pues los patrones y todo esto vale pero primero vamos a echarle un ojo lo que tendría siendo pues esta nueva ruleta vale gente aquí la pueden estar observando que tendría siendo pues máquina tesoro imperial aquí la pueden ver sinceramente pues se hace interesante este tendría siendo pues el emote que básicamente es un emote que se puede ir andando cosa que la verdad pues es pintada bastante genial y muy muy buena aquí la pueden estar observando la verdad tiene muy buena pinta en la parte de por acá tendríamos esta para el glue cortina y imperial también se ve muy buenos los dos premios y ya les voy a estar mostrando a continuación lo que tendría siendo pues las recomendaciones y lo que tendría siendo pues nada más y nada menos que esos patrones para que se la puedan sacar por pocos diamantes vale gente entonces comencemos primero que nada con lo que tendría siendo pues obviamente las recomendaciones vale gente entonces la primera recomendación para lo que tendría siendo pues este evento de ruleta mágica y la mayoría de eventos de hecho sería no de recarga durante lo que tendría siendo pues las últimas 24 horas y si no ha recargado durante la última semana pues muchísimo mejor como saben entre menos hayan recargado durante una mayor cantidad de tiempo pues va a ser lo ideal ya que la mayoría de eventos de garena se rige por la cantidad de diamantes que ustedes han recargado últimamente y si han recargado muchos pues va a ser mucho más difícil de que les salga lo que no siendo pues estos premios sin embargo pues si han recargado más bien bastante poco entonces va a ser mucho más fácil vale gente eso por un lado y por otra parte tendríamos que la segunda recomendación sería que hagan el primer giro con la menor cantidad de diamantes posibles que como saben el primer giro cuesta nueve por lo tanto sería lo ideal hacerlo con máximo 15 y también eliminar los premios con la menor cantidad de diamantes posibles para que les sirva vale gente una vez de las recomendaciones ahora sí vamos a ir con lo que tendría siendo pues estos patrones para lo que sería este evento vale gente entonces el primer patrón consistiría en eliminar estos dos premios de aquí que sería la escar príncipe de la luz y lo que tendría siendo pues estos tickets de look royal vale gente le vamos a confirmar vamos a proceder a eliminarlos y a ver si nos algo interesante a lo que tendría siendo pues el primer giro que tiene buena pinta y esto a punto de salirnos vale esto a punto de salirnos con el primer giro yo la verdad le recomiendo que utilicen este patrón siempre suele servir bastante y probablemente ustedes les sirva pero vamos a probar un segundo patrón vale gente vamos a hacer simplemente hacer un giro porque es literalmente lo que nos interesa por ahora el que más ha estado cerca pues vendría siendo este primero vamos a probar un segundo a ver cómo nos va vale gente de todas formas si ustedes siguen otro patrón o caso le sigilo de todas formas lo pueden dejar en lo que tendría siendo pues los comentarios vale bueno gente ya estamos entrando acá a lo que tendría siendo pues una segunda cuenta vamos a probar lo que tendría siendo pues un segundo patrón vale aquí también tengo bastantes pocos diamantes y pues en este momento no tengo plata para cargar pero de todas formas vale les voy a mostrar lo que tendría siendo pues estos patrones vale entonces aquí tendríamos lo que tendría siendo pues esta segunda ruleta ese segundo patrón vale gente consistiría en eliminar lo que tendría siendo pues estos dos premios de aquí los que pueden ver aquí que estoy señalando que sería scar principio de la luz y lo que tendría siendo pues este mercado de bolsillo le vamos a confirmar y vamos a proceder a dar el primer giro de nueve diamantes a ver si nos sale algo bueno pero este no tiene tanta buena pinta como el anterior el anterior tenía mucha mejor pinta yo creería que el anterior es el que más probabilidades tienen de que les salgan los premios pero pues bueno ustedes como les repito pueden probar el patrón que quiera yo simplemente les voy a recomendar cuál sería mejor vale bueno gente continuamos con lo que tendría siendo pues la parte de por acá el tercer y último patrón vamos a probar si nos sale algo mucho mejor o algo más interesante vale gente entonces estamos en la parte de por acá y ya les voy a enseñar este tercer y último patrón vale gente entonces aquí el tercer y último patrón consistiría en eliminar estos dos premios de aquí que sería la scar príncipe de la luz y lo que tendría siendo pues la ac 80 príncipe de la luz estos dos premios le vamos a confirmar y no tengo para hacer este primer giro vale gente entonces bueno tal vez va a tener que recargar voy a recargar nomás para esto y ya les sigo enseñando vale bueno gente ahora apenas puede lograr conseguir recargar 100 diamantes vale gente para poder mostrarles básicamente lo que tendría siendo por esta cuestión están bien jodidamente caros para los latinoamericanos están bien caros los diamantes diamantes costaban un dólar ahora están a dólar y medio para los que me entiendan incluso los que los diamantes más caros incluso han de estar más caros todavía pero bueno el caso es que vamos a proseguir al primer giro con lo que tendría siendo pues este patrón a ver cómo nos sale a ver cómo nos va y pues bueno el más cerca obviamente fue el primero que eliminamos estos dos premios de aquí que sería la scar príncipe de la luz y lo que tendría siendo pues el ticket del look royal yo obviamente es el que les recomiendo porque fue el que estuvo más cerca y si seguramente ustedes básicamente siguen las recomendaciones que les doy toda la vaina pues muy probablemente les va a salir a ustedes a lo que tendría siendo pues esta cuestión de lo que tendría siendo pues va a ser mucho más fácil vale que les salga lo que tendría siendo pues esta ruleta mágica y pues bueno si ustedes siguen otro patrón que les haya servido que les haya funcionado igualmente no olviden dejarlo en lo que tendría siendo pues los comentarios para que si no ayudemos entre todos a que Garena no nos estafe tanto vale gente y pues bueno hasta aquí el video vale mención y aparición honorifica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods y Peruano FF1M muchas gracias por hacerse miembros y pues bueno gente espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en Facebook en Buya en Instagram recuerden gente que tengo un canal secundario tengo un canal de TikTok y que hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario donde subo videos un poco bastante bastante chidos vale gente y ahora si nos vemos en un próximo video chao Chau 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 Chau